Hombre, pues significa un reconocimiento a la labor que venimos haciendo ya desde hace unos seis años. Significa darnos cuenta que vamos haciendo bien las cosas, significa darnos cuenta que la ahí pequeñita dentro de la investigación y desarrollo, esa ahí de innovación, es necesaria, es necesario dar un paso adelante para abordar problemas terapéuticos de otra manera que como se venía haciendo en la industria farmacéutica. Y bueno, pues siempre un reconocimiento viene bien y de cara también un poco a vender lo que nosotros tenemos. Muy buena, muy buena. Yo ya había resultado premiado en otra gala organizada por el suplemento y bueno, siempre la organización buenísima.